Hola, soy Amelia, bienvenidos una vez más a mi canal. Comenzaremos la preparación triturando las papas en un aplastador de papas para poder luego amasarlas. Vamos a aplastar las papas una a una. Una vez que tenemos aplastadas las papas, vamos a amasarlas. Para aplastar las papas, siempre es recomendable hacerlos con las papas bien calientes para que luego no quede grumo y quede bien amasada. ¿Qué vamos a hacer acá? Acá le vamos a espolvorear sal al gusto. Le vamos a espolvorear sal al gusto, pero aquí le vamos a echar el secretito para que no se desarmen las papas. Ahorita vamos a tener que utilizar las manos para poder amasar bien. El secretito es este, dos cucharadas de chuño colmadas, como tengo acá un kilo de papa, dos cucharadas de chuño. Y entonces ahora sí voy a meter la mano para amasar. Una vez que ya hemos amasado bien la papa, que todo el chuño se ha incorporado, que ya no hay rastros de chuño y ya está unificado con la papa, vamos a dejarla de lado para irnos a preparar el guiso. Para la preparación del guiso vamos a echar un chorro de aceite en una sartén para echar a dorar la carne. La carne en este caso está picada en cuadritos pequeños, más pequeños de lo acostumbrado. Bien pequeñito he picado la carne, a diferencia de otras veces que para los saltados uno pica en cubitos, pero más grandecitos, ahora lo hemos picado en forma bien pequeñita. Entonces acá le vamos a espolvorear sal y lo vamos a dejar que dore. Una vez que la carne ya esté dorada, aquí vamos a agregarle la cebollita china o cebollita de rabo picada en forma pequeñita también. He picado todo el cebollín, todo el rabito y la cabecita también. Entonces vamos a agregarle una buena cantidad. También aquí le vamos a espolvorear un poquito de sal. Vamos a revolverla y esta cebollita no necesita cocinar. Solamente la vamos a revolver y vamos a apagar el fuego. Y está listo. Ya llegó el momento de armar las papas. Lo primero que vamos a hacer para armar las papas en un plato o en un recipiente vamos a echar mitad de chuño, mitad de harina. Esto lo vamos a mezclar. Una vez que tenemos mezcladas las harinas, vamos a proceder a armar las papas. Tengo acá la papa. Voy a untarme la mano de... Aquí tengo un poquito de aceite en un recipiente, entonces voy a humedecer mi mano y voy a coger un poquito de masa y la voy a extender. El aceite es para que la papa no se pegue en mi mano. Muy poquito he agarrado, un poquito más, saca un poquito más grandecita. Y como ven, ya no se pega nada, ¿no? Entonces aquí la vamos a rellenar. Entonces echamos una cucharada de carne. Vamos a echarle una aceituna. También le vamos a echar un trozo de huevo. Le vamos a echar dos pasitas. Una y dos pasitas. Y la vamos a... Vamos a armarla. Miren, no se pega nada por el aceite. Un poquito nomás de aceite se echa. Una vez armadita, la vamos a pasar por la harina. Y así de esta manera vamos a armar todas las papas. Miren, no se pega nada por el aceite. Una vez que hayamos terminado de enharinar todas las papas, Aquí de un kilo de papas me han salido ocho papas medianitas. Están grandecitas estas papas en realidad. Y ahora vamos a ir a freírlas. Tenemos acá una cacerola con regular aceite. He escogido una cacerola pequeña, de diámetro pequeño, para que el aceite quede empozado, ¿no? Porque si elegimos una sartén plana, Entonces el aceite se va a extender. Y va a quedar este... Muy poco aceite va a aparecer. Entonces, en una sartén de superficie pequeña, Ahí lo vamos a freír. Ya vamos a echar la primera papa. Les recomiendo que se alejen de la cocina. O sea, retírate un poquito atrás y extiende tu brazo. Y echa con mucho cuidado bastante cerca del aceite, para que no lo lances y salpique. Entonces, despacito, vamos a echar la primera papa. Y vamos a freírla de uno en uno. Porque fríe bastante rápido. Una vez que la papa haya dorado por ambos lados, entonces, miren, ve, ya está bien doradita. Y como pueden apreciar, yo la estoy moviendo y no se desarma. Cuando esté bien doradita por todos los lados, entonces, vamos a... Vamos a escurrirla y vamos a sacarla. Y sus papitas rellenas quedaron listas. Ahora vamos a servir. Y vamos a servir la papita rellena, acompañada de una ensalada de palta con lechuga. Pero ahora la vamos a cortar, para que ustedes vean cómo quedó por adentro. Miren qué rico. Hola, si te gustó mi receta, te quiero que me apoyes suscribiéndote a mi canal. Gracias. 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 Gracias.